Albóndigas. Hola, bienvenidos al canal. Te voy a dar el paso a paso para unas deliciosas albóndigas. Vas a usar carne molida de la que más te guste y le agregarás las especies que tú quieras. Agrégale cúrcuma, paprika, sal de ajo e integra todo muy bien. Agrégale miga de pan, un poco de leche y vas a mezclar todo muy bien. Estos dos últimos ingredientes ayudarán a que la carne quede más compacta y puedas hacer las bolitas. Comienza a hacer las bolas de carne. No las hagas muy grandes para que se puedan cocinar por dentro más fácil. Pica cilantro finamente y envuelve las albóndigas en cilantro. Le dará un sabor muy delicioso. Este paso es totalmente opcional. A un sartén amplio agrega un chorrito de aceite y cuando esté caliente pon las albóndigas a cocinar. Dale vuelta y cocina muy bien por todos los lados. Dejaremos las albóndigas cocinando en fuego bajo mientras vamos haciendo la salsa. Vas a picar finamente una cebolla blanca y la vas a poner a dorar en un sartén con aceite. Una vez esté dorada, agrega dos tomates rallados. Agrégale los condimentos que usaste a la carne. Un poco de agua y deja sofreír. Si ves que se está secando, agrega más agua y revisa el punto de sal. Si el guiso hace este sonido, es señal de que aún está crudo y le hace falta más cocción. Déjalo en el fuego. Remueve de vez en cuando hasta que esté listo. Las albóndigas las vas a reservar. En el mismo sartén donde hiciste las albóndigas hay mucho sabor. Los residuos se llaman sedimentos. Vas a agregar ya sea agua, caldo, cerveza o vino y dejarás hervir. Hacer eso se llama desglasear. Vas a agregar todo el líquido al guiso que hiciste. Ayúdate de un colador para no agregar los residuos. Deja que hierva y agrega las albóndigas nuevamente. Apaga el fuego y ponle una tapa. Déjalo tapado hasta el momento de servir. Yo puse las albóndigas sobre una cama de puré de papa. Súper rico. Acá te dejo la receta. Espero te haya gustado esta rica receta. Somos CRB. Comer rico y barato.